Mañana me iré, amor mío. Qué triste estaré, terrible mañana me iré, amor mío. Pero esta noche, pero esta noche la paso contigo. Te voy a dar todo mi amor, te entregaré todo mi ser. Con qué pasión te besaré, tú me darás todo tu amor. Mañana me iré, amor mío. Pero esta noche, pero esta noche la paso contigo. Me iré, amor mío. Me iré, amor mío. Pero esta noche, pero esta noche la paso contigo. Me iré, amor mío. Desde hace tiempo espero yo oír tu voz, sentir tu amor. Y ya no sé lo que es reír, no sé vivir si tú no estás. Cada rumor que llega a mí, te hace soñar que estás aquí. Siento tu cuerpo junto a mí. Y al despertar, ya no estás. Música 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 Amor adiós, no se puede continuar. Música 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 Será mejor seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brilla el sol No sufras más, quizás mañana nuestro llanto que me habrá Y si me dices que tu amor te esperará El de la luz que mi celdero alumbrará Y volveré como una vez que retorna solidar Verás que pronto volveré y te quedaré Por esa paz que siempre, siempre tu me das, que tu me das Mañana me iré Amor mío Pero esta noche Pero esta noche La paso contigo No 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 Música Sé que junto a mí tú eres muy joven Música Sé que en realidad yo soy más viejo que te puedes amar Cuando tú quieras para hacerte feliz Con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo real y sincera Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser mi amante Y aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Porque aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Música 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 Música